de la Liga Premier de la Telefónica y a quien saludamos con muchísimo gusto. Ingeniero, muy buenas tardes. Los saludamos en la mesa de ecos del Quinceo, Michel Cárdenas, su servidor Marco Malvido. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, Marco. Muchísimas gracias por tu llamada y un gusto porque traemos buenas noticias para toda la región de la PIA y para todo el estado de Michoacán. Platíquenos, ingeniero, por favor. ¿Cómo toma esta decisión que se ha tomado? ¿Dónde se ha decidido que usted sea el nuevo presidente? Un equipo con una gran tradición, no solo en el fútbol michoacano, sino en el fútbol mexicano, como es la piedad. ¿Cómo se siente? Y platíquenos un poco del proyecto. Fíjate que esto viene a redituar de muchísimos años de esfuerzo. Somos unos apasionados del fútbol. Muchos amigos míos, constructores, asesorados por grandes exbolistas profesionales con muchísima experiencia, directores profesionales, mucha gente sumada a este proyecto. Comentaste primeramente que la afición de la piedad de reboceros merece mucho respeto. Tiene mucho abuelengo, mucha tradición, y con ese mismo compromiso queremos asumir esta gran responsabilidad de la presidencia de un gran equipo que tiene mucha, que es leyenda en el estado de Michoacán, ya que ahí ha habido dos ascensos, y precisamente es un reto para nosotros tomarla en segunda división premier, sería porque nuestras metas son en grande y a corto plazo. Entonces, para eso contamos con grandes amigos que están sumando a este proyecto, como es la asesoría de Liberto Ramón Morales, como es de Carlos Bustos, como es el mismo Fantasma Figueroa que se suma a este proyecto. Ya cuando esté aquí en México, estará sumándose a este proyecto Marco Antonio Rincón, Claudinho, muchísima gente conocedora del ámbito del fútbol, y sobre todo, es un proyecto completamente, el 80% va a ser michoacano. La base va a ser de los jugadores que ya estaban ahí en el equipo de segunda división premier de la Piedad, enriquecido con los jugadores también de la segunda división de Zamora, así también como meterle también al centro de formación que tenemos en Zacapu, tenemos otro centro de formación en Apatzingán, en los Reyes, tomar en cuenta los Reyes, tomar en cuenta todas las regiones del estado de Michoacán, donde hay bastante fútbol y mucha cantera, como también está Cámbaro. Entonces, el equipo de reboceros va a ser un proyecto completamente michoacano y para los michoacanos. Muy bien, pues suena bastante interesante, la verdad, todo lo que nos comenta, pero yo me quiero quedar con la parte con la que inicia, Ingeniero, la gente de la Piedad merece respeto, y es que hemos visto que la afición en la Piedad responde, realmente se entrega cuando se da cuenta que hay un proyecto honesto, cuando hay un proyecto deportivo que tiene visión. En los últimos años se había dejado un poquito la gente del estadio Juan N. López, entonces me queda claro que lo que ustedes quieren es de inmediato hacer ese click, esa conexión con la afición para hacerles saber que su proyecto va muy en serio y que ellos recuperen la confianza en la franquicia de reboceros. Efectivamente, mira, nosotros queremos llegar a, llegamos a sumar, no a restar. Es muy importante retomar el proyecto que tenía el contador público Trinidad Melgoza, en el cual llegamos a muy buenos términos para seguir funcionando nosotros como nuevos directivos. Entonces, agradecerle todas las facilidades que nos dio Trinidad Melgoza, pero esto no hubiera sido posible sin la intervención oportuna y con muchísima preocupación el señor presidente municipal de La Piedad y el honorable Cabildo que nos abrió las puertas y ellos están al frente de este proyecto junto con nosotros para dando todas las garantías de que este proyecto sea en grande y sea una base para toda la región de La Piedad. Como te lo expliqué, la afición de La Piedad merece mucho respeto y con ese mismo respeto queremos llegar por la puerta grande que son las autoridades oficiales y que es el respaldo de toda la afición serbocera. ¿Qué tal, ingeniero? Los saluda con mucho gusto Michelle Cárdenas para preguntarle ¿cómo fue el acercamiento con estas leyendas que están en la parte deportiva del proyecto como lo es un fantasma Figueroa o un Heriberto Ramón Morales? Porque sabemos que acá primero tuvieron una propuesta para el resurgir del Atlético Moreria no la tomaron en cuenta y bueno, ahora están con ustedes. Precisamente a raíz de la apertura con la partida de Monarca en Morelia nos unimos todos somos conocidos somos amigos nos juntamos precisamente para hacer una propuesta al gobierno del estado y para traer fútbol de primera división o expansión aquí a Alemania y Morelos pero por ahí se vieron las situaciones por otro lado y mucha gente quedó fuera de este proyecto muchos constructores que quedaron fuera que quieren todavía invertir en el fútbol que quieren invertir en el fútbol quiere decir jóvenes con valores jóvenes sanos productivos rescatar a muchos jóvenes de los de la inseguridad de los vicios para formarlos profesionalmente entonces quieren participar en este gran proyecto y también les hicimos la invitación y el grupo que conformamos para la propuesta de Monarca en Morelia este mismo grupo es el que estamos conformando la propuesta para reboceros de la piedad hay mucha seriedad detrás de este gran proyecto y mucho fondo y proyección sobre todo una gran oportunidad para muchísimos jugadores michoacanos Claudiño será vicepresidente y Marco rincón director deportivo ¿cierto? efectivamente Marco si es ¿qué tal presidente? los saludo con gusto Eder Ávila le manda un caluroso saludo y un abrazo me gustaría preguntarle después de todos los episodios y todas las etapas que ha tenido la novela del equipo de reboceros allá en la piedad y que la afición ha sufrido ¿cómo esperan o qué esperan hacer? ¿qué es lo que quieren hacer para que la afición vuelva a creer de nueva cuenta en un proyecto? bueno precisamente la directiva merece mucho respeto avalados por la presidencia municipal y honorable cabildo de la piedad llegamos por la puerta grande a la piedad que es el recibimiento de las autoridades municipales sin ellos créeme que hubiera sido imposible llegar a y sin las facilidades que ellos dan sería imposible llegar a esta gran afición agradecerles toda la apertura que nos han dado al respaldo porque ellos los más preocupados de que el fútbol sigue en la piedad son ellos entonces ellos supieron de la intención de nosotros tuvimos varias citas nos pusimos de acuerdo y con humildad y respeto planteamos nuestro respeto nuestro proyecto que fue bien acogido por ellos les dimos una seguridad que este es un proyecto que va a ser la base ahí en la base ahí en la piedad y llegamos a grandes acuerdos llegamos platicamos con Trino Melgoza y todo sigue sigue perfectamente cuadrado para seguirle para adelante al decir vamos a aspirar a grandes cosas ya para despedir presidente están pensando entonces en ascender en un corto plazo a la liga de expansión por supuesto claro que sí imagínate y él no censaría nuevamente tener el clásico en la liga de expansión del Atlético Morelia contra Reboceros de la Pidad nosotros aspiramos en un corto plazo brindarles esa satisfacción a la afición michoacana para que haya esa proyección sobre todo un duelo deportivo amistoso juego limpio dentro de la cancha y vernos bien pero sí que sepan que en la Pidad también hay una proyección a corto plazo de ascender muy bien ingeniero pues felicidades por el arranque de este proyecto estaremos siguiendo de la mano la evolución de esta llegada de la nueva administración que me queda claro va a ilusionar a la gente allá en la Pidad gracias le mandamos un abrazo y estamos en contacto saludos compañeros por ahí marco un abrazo atento a las noticias de Reboceros muchísimas gracias